Hay la movilidad también en la zona metropolitana de la ciudad, porque ya se ve por todos lados colapso y eso no nos beneficia nada. Para avanzar un poco en la pregunta de mi compañera, ¿qué les parece a ustedes esta posibilidad de que el aeropuerto Potosí no sea administrado por otra empresa? Desconozco el tema del aeropuerto, te soy sincero, creo que el aeropuerto al final del día es una concesión federal, el gobierno federal, no sé la situación actual de cómo esté el proceso, yo creo que bueno, en caso de que se tomara una decisión y se pudiera lograr ese objetivo, que a lo mejor se ha hablado de ello, de que quedan en manos de potosinos, pues creo que sería bueno también para el Estado, porque a lo mejor al ser potosinos vemos por el bien del Estado. Pero les conozco de verdad como usted el tema. Preguntarle también...